Muy buenos días, esto es Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de nuestras mascotas, de los animales que nos acompañan, que también tienen una misión junto a nosotros, tienen sentimientos. Para muchas personas son hasta más cercanos que su familia. Y lo cierto es que también padecen ciertas situaciones, porque las emociones los entrecruzan y hay momentos de la vida que pueden ser traumáticos. Y hay una manera de tratarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy invitamos al doctor Bernardo Ferrando, director de Casa Verde, creador del sistema MBU de Flores. Esta medicina actúa muy bien en los bebitos, por ejemplo, porque no hay una estructura de personalidad y de defensa, sino que el bebito se cura directamente. Y los animales también. Los perros, los caballos, los gatos, los distintos animales son muy sensibles. Los pajaritos responden inmediatamente a esta medicina y se mejoran inmediatamente. ¿Y cómo haces, por ejemplo? ¿Les pones en un bebedero de agua? Depende a qué. A un perro le das en la boca. El perro responde de una manera increíble. ¿Viene la persona que me consulta? No, porque mi perro no para de ladrar, está todo el día ladrando, ladrando y ladrando. Le das la gotita, deja de ladrar el perro. ¡Qué increíble! Los ayudase, por ejemplo, cuando hay tirancuetes en el fin de año. Claro, sí, sí, sí. Perros con personalidad temerosa, perros con personalidad agresiva, distintos personalidades de los perros que vos vas analizando. Y muchas veces la personalidad del perro se parece a la personalidad del dueño. Se van como mimetizando, ¿no? Se van mimetizando. Y aparte hay una sensibilidad del perro que entra en resonancia con el dueño. Y es increíble, muchas veces para darle remedios a los perros tenés que analizar al dueño. ¡Ay, qué gracioso! Entonces, de acuerdo a las características del dueño le das al perro o le das las mismas flores al dueño que al perro. Y trabajan lo mismo. Ahora, a veces hay animales que quedan mucho tiempo solos y están como, padecen como soledad también. Ahí está. Y agullan y se están como tristes. Ahí están. Cuando están tristes, cuando sienten soledad, usamos, por ejemplo, el jazmín celeste. Responde inmediatamente a este tratamiento. Son muy sensibles a las medicinas energéticas en general, ¿no? Mirá, y aparte son todos animales como domésticos de compañía. Me hablabas del caballo, me hablabas del perro, del gato. Sí, sí, sí. Porque caen los animales que de repente no. Pero, ¿cómo uno se da cuenta, ¿no? De las actitudes? Hasta caras ponen. Le falta hablar a algunos animales, ¿no? Los caballos son increíbles. Yo trabajo, hago terapia con caballos. Y a la vez los caballos, cuando vienen, por ejemplo, un caballo que no podía caminar, porque tenía una artrosis galopante. Entonces, le da estas gotas, ¿no? Por medio de tipo homeopático, florales, para tratar la artrosis. Y me contaba la que me lo había llevado, que a los tres meses estaba galopando. ¡Qué increíble! Sí. O sea, mejoran, mejoran mucho. Responden muy bien. Para todo tipo de patología, ¿viste? Los ayuda también cuando tienen un cáncer, los ayuda a transitar mejor el cáncer, a pasar mejor y a irse tranquilos. Y muchas veces pasan que patologías que tiene el dueño, a veces también las tiene el perro. También. ¿Viste? El animal que lo acompaña. Muchas veces el destino del perro está asociado al destino del dueño. Y muchas veces los perros se mueren para salvar al dueño. Dan todo por el dueño hasta la vida. No, y además, en este tipo de medicina, claro, a veces hay. En la veterinaria te dan gotas para acá, para allá. Pero esto no tiene ningún efecto residual. O sea, es natural. Son medicinas naturales que ayudan en la enfermedad y ayudan en el animalito. En su carácter, en su energía vital. En la parte emocional. En su parte emocional. Muchas veces están cursando una enfermedad infecciosa grave y mejoran. Mejoran. Dicen, no, mirá, esto no se va a curar. Y se curan. Claro. Porque responden rápidamente a la energía vital. O también yo pensaba, de repente, cuando hay una pérdida, ¿no? Un animal que hay todo un duelo, también se puede transitar ayudado con las gotas, ¿no? Sí, sí. Cuando se... Perdón. Cuando se te muere tu animal de compañía, ayudar también al dueño a... Totalmente, porque es un duelo. Totalmente. Es la pérdida de un ser muy importante para sus dueños, ¿no? Me encantó. Me encantó que además de la sensibilidad de poder ayudar a las personas, también estén los animales que también nos acompañan en este trayecto de la vida, ¿no? Totalmente, claro que sí. Así que, bueno, en Casa Verde están esas gotitas y, bueno, me imagino yo que habrá que hacer una consulta al dueño para que nos guíes qué es lo que tiene que tomar. Claro, se hace una entrevista con el dueño y el perrito o el animal que sea y, de acuerdo a las características del dueño y del perro, es que se medica. Genial. Sí. Me encantó. Me pareció muy lindo. Muchísimas gracias por haberlo compartido hoy. Gracias. Nos vamos, pero con eso tan lindo, para que sepas que, bueno, que no solamente tú te podés sentir mejor, sino también tu animal de compañía puede pasarla mucho mejor con estas gotitas.